¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar cómo hacer este pollito que corre solito. ¡Miren esto! ¿Vieron amigos cómo empezó a vibrar? Es como si se moviera las patitas. ¡Miren esto amigos! Parece que está moviendo las patitas como si estuviera corriendo. ¡Ahí está! Vamos a necesitar hoja roja, hoja naranja y hoja amarilla amigos y un plátano. ¡Ah, no va cierto! Sprint, tijeras y un lapicito. Lo primero que hay que hacer amigos es hacer la hoja amarilla un cuadrado. Primero tenemos que doblar así. Así amigos. Muy, muy, muy bien así. Y luego hay que quitar el sobrante. Amigos, ya tenemos este cuadrado. ¡Oh, muy bonitito, muy bonitito! Lo tenemos que doblar así al otro lado. Así amigos. Muy, muy bien así. Creo que sería así. Amigos, lo tenemos así. Si lo tenemos así, no vamos, creo que nada, nada perdido. Ahora que tenemos el cuadrado, tenemos que hacer un rectángulo. Hay que doblarlo así amigos. ¡Ay! ¡Ah! Amigos, al tener esto no vamos nada perdidos. Miren, tiene como una estrella aquí. Y bueno amigos, ahí no vamos nada mal. Amigos, ya que lo tenemos así, sigo un paso que a mí me parece un poco difícil. Es doblarlo así amigos. Bueno, ni tan difícil. Pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Muy, muy, muy bien. Amigos, ahora hay que doblar dos mitades hacia el centro, amigos. Sin que queden encimados. Tendría que ser así. Así como si fuera un avión. Así más o menos. Ahí. Y del otro lado, igual amigos. Igual. Sin que queden encimadas. Así amigos. Como si fuera un diamante. Así. Tendría que ser como si fuera un diamante. Así. Miren. Ahí está. Amigos, ahí ya tendríamos nuestro polio prácticamente terminado. Ahora lo que hay que hacer es dibujarle los ojitos. Así que quede bonito su pollito. Así muy, muy, muy bonito. Y ahora lo que hay que hacer aquí necesitamos la hoja naranja y la hoja roja. Entonces, con la hoja roja vamos a hacer el mojito, amigos. El mojito, que es lo rojo que tienen abajo de su pico los pollos. Y también el sopito este rojo. El que tienen ahí también rojo los pollos. Ahí estaría bien. Bueno. Y ahora lo que hay que hacer es, con la ayuda de nuestras tijeras, vamos a remarcar que estaba diciendo. Vamos a cortar por aquí el mojito. Bueno, la cosa esa que tienen aquí abajo del pico. Pues es un mojito bastante pequeño, pero bueno. Ahí está, su bujito. Hay que guardarlo en un lugar bastante, que se vea bastante, porque si no se nos puede perder, amigos. Y también ustedes haganlo un poco más grande. Ahora, con nuestra hoja naranja y con nuestras tijeras, vamos a hacer el pico y recortarlo, amigos. Ahí creo que no iríamos nada, nada perdiditos. Ahí iríamos demasiado bien. Amigos, ya tenemos aquí el mojo, el copete y el piquito. Ahora hay que hacer las alitas. ¿Con qué, amigos? ¿Con qué las vamos a hacer? Las vamos a hacer... ¿Se acuerdan que recortamos la hoja para...? Porque solo necesitábamos un cuadrado. Bueno, pues bueno, con ese cachito vamos a hacer las hojas. Tienen que ser de cuatro... de cuatro plumitas. Así, amigos. Miren, cuatro plumitas. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Ahí están. Amigos, ya que tenemos todo recortado, vamos a pegarlo con la ayuda de nuestro Brit. Miren esto, amigos. Ahí está muy duro. Ahí está. Miren esto. Aquí lo tenemos que pegar, agar así. Así, de solo de la esquinita, no todo. Y luego ponérselo aquí a nuestro apoyo. Así. Miren, amigos, ahí está suelita. Bueno, ya lo tenemos aquí, amigos. Ahora, así, así, el piquito, amigos. Y ahora hay que pegarlo así, amigos. Ahí está, amigos. Es bastante fácil. Aquí, amigos. Y ahora... Debe estar aquí puestecito, amigos. Amigos, y ahora hay que doblarle a las patitas un poquito así, hacia adelante. Y ahora, del otro lado. Y así, amigos. Y ahora, pues nuestro pollito está listo. El pollito Pío. Y aquí está el mío. Ahí están. Este fue el que hicimos y este es el mío. Amigos, ahora vamos a hacer coloritos de pollitos. A ver si nos funciona. Voy por mi pizarrón, amigos. Miren, amigos, aquí está mi pizarrón para pintar, amigos. En donde vamos a probar nuestra pollita. Primero nos vamos a poner solo a ver si nos funciona. A ver. Sí funciona, amigos. ¿Vieron eso? Ahora vamos a hacer caberitas. Hay que poner a pollito contra pollito. Ahí está. Carrera. Ganó pollito. El mío no avanzó nada. Amigos, otra vez. Es un mercado fuera. Otra vez ganó el mío. El mío. El que hicimos. Amigos, esta actividad fue para disfrutar nuestras vacaciones. Amigos, espero que se diviertan haciendo carreras de pollitos. Espero que les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.